Tu oración hace eco en el cielo, estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más, por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Donde la ciencia y la fe se unen para contribuir en la vida del hombre. Moscati, sanando cuerpos, sanando almas. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Este es tu programa de Grupo Moscati, Medicina con Fe Canadá. El día de hoy les tenemos un programa buenísimo. El tema del día de hoy es la depresión. Un tema que seguramente en algún punto nos ha tocado a nosotros, algún familiar, algún amigo y hay mucho que aprender. Les saluda Azucena Cruz desde las cabinas de San José Radio Canadá. Estamos aquí con mis compañeros Gilberto, Yesid, Mafe y Silvia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Azu. Hola, Azu, buenas tardes. Para comenzar este programa, Yesid nos va a compartir la lectura de Ezequiel 37 y una pequeña reflexión. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la lectura dice así de Ezequiel 37 y es sobre la visión del Valle de los Huesos Secos. El Señor me invadió con su fuerza y su espíritu me llevó y me dejó en medio del valle que estaba lleno de huesos. Me hizo caminar entre ellos en todas direcciones. Habían muchísimos en el valle y estaban completamente secos y me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le respondí, Señor, Tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos. Os voy a infundir espíritu para que viváis, os recubriré de tendones, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel y os infundiré espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había mandado y mientras hablaba se oyó un estruendo, la tierra se estremeció y los huesos se unieron entre sí. Miré y vi como sobre ellos aparecían los tendones, crecían la carne y se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, Hijo de hombre, y di al espíritu. Esto dice el Señor, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como el Señor me había mandado y el espíritu penetró en ellos, revivieron y se pusieron de pie. Era una inmensa muchedumbre. Y me dijo, hombre, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Es palabra de Dios. Te la damos Señor. Bueno, en esta lectura me llamó mucho la atención porque hay una cosa y es que Ezequiel en su tiempo vivió el exilio. Él fue cautivo en ese momento de ese reinado. Él era un sacerdote, era hijo de un sacerdote rey, y era de linaje sacerdotal. Y a él lo pone cautivo y en ese momento es que Dios lo llama como tal a que empiece a ser un profeta. En este libro de Ezequiel, el libro lo describen o lo dividen en varias partes. Una primera parte es el prólogo que habla sobre el llamamiento del profeta. Y lo dividen en tres partes. La primera parte es sobre las ruinas de Jerusalén. Una segunda parte es del castigo de los pueblos enemigos de Judá. Y la tercera parte es la restauración. Y en esta tercera parte es donde se encuentra esta lectura que es de los huesos secos, donde el Señor profetiza y da la orden de que esos huesos se vuelvan a unir y vuelvan a ser. Eran personas que no eran muertos de batalla. Era un pueblo israelita totalmente sin esperanza, sin ganas de nada, que sabían ya prácticamente habían perdido todo. Pero el Señor los revive de una forma que solamente lo hace Dios. Normalmente podemos tener una visión que es desalentadora. Y que muchas veces estamos tentados a decir que ya no tenemos esperanzas, que nos sentimos muertos en muchas circunstancias. Pero esto nunca es verdad. Porque mientras haya vida, siempre estará la opción de la esperanza. Y con la esperanza en Cristo, llega la fe y el amor. Hasta el final, siempre estamos en la posición de elegir y de actuar. No hay que desfallecer por más oscuro que se vea. Recordemos la lectura, eran huesos secos que no tenían nada. Y Dios los hace de nuevo, los levanta. No hay nada imposible para Dios en cualquier circunstancia. Muchas gracias. Gracias por compartir eso. Y la verdad, pienso que las personas que hemos vivido depresión sentimos eso, esos huesos secos, esa falta de esperanza. Y esa luz de la que habla la palabra de Dios es la que nos lleva a saber que hay una luz al final del túnel. Es saber que Dios nunca nos abandona y que nos tiene de la mano. Pero realmente gracias por compartir y pues nada, me dieron ganas de leer más del libro de Ezequiel. Muchas gracias, Jessy. No, la verdad, Ezequiel tiene una riqueza inmensamente grande. Él es parte de los profetas mayores del Antiguo Testamento, que está junto con Isaías, Jeremías y Daniel. Y Jeremías y Ezequiel se complementan el uno al otro. Pero sobre todo es la palabra de esperanza que Dios le regala a este profeta. Es algo, wow, grandioso. Porque muchas veces uno cree que es el final del sendero. Pero con Dios siempre es sorprendente todo. Nunca hay un final inesperado. Amén. Gracias, Jessy, por compartirnos esa linda palabra de Ezequiel. Hay que también decir, no tengas miedo. Nuestro Dios es poderoso y lleno de amor. Él puede hacer de lo imposible algo posible. Pidámosle a Dios que actúes en nuestras vidas y en nuestra familia. Pídele a Dios que cambie tus amarguras en alegría. Recuerda sus poderosas palabras. Te traigo también otra cita bíblica, Jessy, para que la tomes en cuenta. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Esta está, la encontramos en Josué 1.9. Sé fuerte y perseverante. Ánimo, radioescuchas. Ánimo, amigos. Amén. ¿Sabían que esa palabra es la que más se repite en la Biblia? Se repite 365 veces en la Biblia. No tengas, esa frase, no tengas miedo. O sea, esto quiere decir que cada día nuestro Señor nos lo dice. En cada evangelio, en cada frase, no tengas miedo, yo estoy aquí. Una para cada día del año, no es coincidencia, sin duda. Así es. Yo pienso que el tema que estamos tratando, pues estas lecturas llegan como muy acorde a la necesidad del tema. Porque muchas personas, pues yo también puedo decir que he sentido la depresión. Y en ese momento uno no quiere hacer absolutamente nada. Por más motivos que uno tenga para seguir luchando, uno se quiere tirar a la... hacer nada. En el momento que me acuerdo que lo vivía, estaba mi chiquita dos años. Y con mi esposa y estábamos viviendo una nueva experiencia que fue haber llegado aquí a Canadá. Pero yo en ese momento no quería nada. Yo solamente quería acostarme y comer, acostarme y comer. Y echarme a morir. Y a uno se le olvida lo que decía Gil. La Biblia lo repite, no tengas miedo, 365 veces. ¿Acabas de decir? Lo repite, 365 veces está repetido. Una por año. Una por año. ¿Por qué somos sordos? ¿Por qué somos sordos? Digo yo, porque yo era sordo en ese momento tan... Tan terco y tan cerrado. Yo, wow. Pero bueno, son palabras que llegan en este momento y es invitarlos a que definitivamente para Dios no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada. Ni la depresión le puede ganar a Dios. Simplemente es invitarlos a que se paren y... Y que busquen a ese Dios que levantó esos huesos secos y los volvió a llenar. Y le dio espíritu. De personas que estaban totalmente desalantadas. Que habían vivido el cautiverio muchísimos años. Ezequiel fue cautivo más o menos a los 25 años y a los 30 años Dios lo utiliza como profeta. Y duró 22 años cautivo. Que fue el tiempo que él duró con su ministerio. Y él vivió en carne propia eso. Y Dios le hace... Le muestra todo esto y le hace profetizar toda esta palabra de esperanza a un pueblo totalmente desalantado. Un pueblo muerto. Entonces simplemente es decirles, sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Y también hay ahí una cosa y es que la depresión tiene un sentido. Y el sentido es justamente poder mejorar ciertas cosas. Y pienso yo que es aprender de todo. Como decimos nosotros. Sufrir duele pero salva y de todo se aprende. Y nada, en este programa van a aprender más de qué es la depresión. Pero también de cómo salir de ella. Y los invitamos a que nos sigan escuchando. Bueno, y ahora pues les vamos a compartir algunos tips acerca de la depresión. Encontramos un artículo en catholic.net donde nos hablan de la diferencia entre sentir desánimo versus tener depresión. Es normal que todos nos desanimemos en cierto momento de la vida. Que nos sintamos un poco tristes o melancólicos. Ya cuando es un estado que se mantiene por largos periodos y donde se acompaña de ciertos síntomas. Como el insomnio o querer dormir mucho o querer comer mucho. Como lo mencionaba Jessy en su testimonio. Y aún eventos fisiológicos como sentir mucho temblor. Sentir a veces hasta corrientazos en todo el cuerpo. Dolores de cabeza constantes. Ya ahí es cuando uno ya no es funcional. Es decir, yo puedo tener tristeza pero igual voy a trabajar y funciono normal. Cuando se tiene depresión ya la persona realmente no es funcional. Entonces no puede concentrarse. Se siente muy cansada. Y ahí es donde usualmente hay que comenzar a buscar ayuda. En el artículo también comentaba de cómo ayudar a estas personas. De que hay que escucharlas y hay que siempre animarlas. Y a mí me encanta el Papa San Juan Pablo II. Parece que él en todo su proceso siempre como que dio en el punto. Entonces le hablaba a los jóvenes de una manera. Le hablaba a ciertas personas de una manera. Y él también habló de la depresión. Y él decía que la función de una persona que acompaña a alguien con depresión es orar por ella. Y pienso que eso es maravilloso. Pero sí, es importante que entendamos. Una cosa es sentirnos tristes o desanimados. Y otra muy diferente es tener depresión. Es cierto. Y otro de los síntomas que claramente se ve en las personas que están deprimidas es que se aíslan. Entonces si uno como familiar o como un amigo ve que alguien ya no quiere salir, ya todo le da igual, ya no quiere un consejo. Ese es un síntoma que igual nos puede dar la alerta de que alguien puede estar pasando por la depresión. Sí, eso es muy importante, Asu, porque es muy fácil ignorar a esa persona. Es muy fácil pensar, ay, qué amargado que es, ya nada le gusta. Pero te está gritando, te está diciendo con sus actitudes, ayúdame, sácame. Y más adelante van a entender por qué es muy importante tener esos, esos, como esos ojitos de alerta. Porque el paso más difícil para una persona que tiene depresión es el primer paso del día que es salir de la cama. Entonces ahí es donde estén muy alerta y oren constantemente por sus familiares. Muy buen punto, porque es cierto, muchas veces lo dejamos pasar porque le estamos dando su espacio, no lo queremos molestar. Sí, self-care, todas esas nuevas tendencias de que se tomen su tiempo a solas, que es bueno, pero solamente en determinados momentos. También otra nota importante es el buen humor, no hay que descartarlo, hay que también tenerlo muy presente. El buen humor es el tónico para la mente y el cuerpo, es el mejor antídoto para la ansiedad y depresión. ¿Qué les parece? Así es, es muy cierto. Y como lo han mencionado, hay diferentes manifestaciones clínicas de la depresión. De hecho podemos encontrar a una persona como muy jovial, muy ansiosa y todo, pero puede estar en un estado inmerso de depresión. No todo nada más es tristeza, llorar o muchas veces piensa, ya está deprimido porque todo el tiempo está triste. No, hay gente que también lo manifiesta así, puede estar muy ansiosa, puede estar muy preocupada por todo, puede estar muy, muy hiperactiva, por así decirlo. Y también se encuentra en un estado de depresión. Hay otras alteraciones que también se manifiestan, por ejemplo, la falta de concentración. ¿Por qué me sale mal esto? ¿Por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué no me aprendo esto? ¿Por qué a veces hasta las oraciones se me olvidan? Entonces son muchas manifestaciones las que podemos presentar y hay que tener mucho cuidado si nosotros vemos algún familiar o también nosotros ser capaces de autoevaluarnos y ver en qué estamos mal, qué nos está estresando y qué nos puede llevar a un periodo de ansiedad o caer en un estado de depresión. También eso es importante entre todos, estar al pendiente. Sí, Gil, y tú tienes un buen punto ahí porque la depresión se divide en tipos. Hay diferentes tipos de depresión. Hay las personas que tienen depresión mayor, que es un estado como tal. Hay otros que se acompañan de ansiedad y pueden llegar aún a tener bipolaridad, que es un ciclo constante entre momentos de depresión y de ansiedad. Y también hay otros que es como la melancolía, que es cuando ya tienes depresión por más de dos años. Entonces ya es como tu estado constante. Y el retorno adaptativo. Por ejemplo, muchos inmigrantes al llegar a Canadá o a cualquier país pueden pasar por ese estado y es totalmente normal, se te está cambiando todo, hasta el gusto de la comida. El pollo no te sabe a pollo, el huevo no te sabe a huevo, las frutas no las consigues. Ya no está el señor de la esquina que te vendía el aguacate y no lo consigues. Y eso también te afecta. Pero siempre hay que tener en cuenta que es un periodo. Entonces cuando ya, digamos, llevas mucho tiempo, así más de seis meses, ponte pilas, busca ayuda, no te aísles, habla con tus amigos, con tus familiares, porque pues necesitas acompañamiento. Y lo otro que dices, Gilde, que puede haber una persona totalmente jovial, increíblemente el Espíritu Santo nos ayuda. Y hay muchos santos que vivieron la depresión muchísimos años y nadie se da cuenta. Y la que más me sorprende es la Madre Teresa. O sea, ella en su día a día era una mujer totalmente entregada, con una sonrisa para los niños, los ancianos, los enfermos. Pero en sus noches, ella vivía lo que se llama la noche oscura. Ella en su oración sentía que Dios no la amaba, que ella no era suficiente para Dios. Y de alguna manera eso también era el motor de ella para el día siguiente darlo todo. Pero jamás alguien la vio llorar. Eso lo vivía ella solita. Solo se sabe por los libros que ella escribió. O San Francisco de Sales, que también las personas cuando tienen depresión pueden ser muy irascibles. Y San Francisco de Sales aún rayaba las mesas debajo con sus uñas para no embarrarla, para no pecar. Pero, como les decía al principio, lo más importante es saber que a pesar de uno estar deprimido hay un propósito. Y es un propósito muy grande que está escondido en el fondo del corazón y que Dios, como buen cirujano, va a ir sacando poquito a poquito. Así es, y es mucha razón Fer. Estaba leyendo otro artículo en el cual mencionaba acerca del mindfulness, del bienestar en todo. Y dice que eso no es compatible con la religión católica porque se centra únicamente en el bienestar personal y se deja a un lado a Dios. Entonces, lógicamente tiene que ver y está en proceso porque esto es una tendencia budista y no es reconocido por la iglesia católica, al igual que el yoga. El yoga es otra actividad, otra disciplina que sí puede ayudar mucho al estiramiento, a la relajación del cuerpo, a muchas cosas, pero te desapega de lo espiritual. Entonces, no es compatible con la religión católica. Y ese es un muy buen punto porque cuando tenemos depresión buscamos ayuda en todo lado. No nos queremos quedar ahí y comenzamos a buscar en internet y todas esas cosas. Y lastimosamente en este momento las ayudas que más recomiendan es la meditación, ¿no? Que es el yoga y lo que tú hablas de mindfulness. Pero es todo lo contrario. Más que buscar estar en un estado de paz absoluta, hay que entrar y hay que entrar en su corazón y ir a como esas moradas oscuras que hablaba Santa Teresita, donde uno no deja entrar a Dios para que Él sane esos eventos en la vida. De eso se trata un poco el tratamiento de la depresión. Y hay muchas terapias que han sido comprobadas que funcionen. Está la psicoterapia, que obviamente también depende de la persona que te va a hacer la psicoterapia. En lo posible, si eres católico, busca un psicoterapeuta católico, que no es fácil, pero se encuentran. La psicología. Y a mí personalmente me encanta la psicología conductual. En donde más que sentarte en un diván, como uno lo veía en las caricaturas o en los chistes de Kino, y comenzar a hablar del pasado montón, la psicología conductual es más de aplicar pequeñas actividades día a día. De escribir en un cuaderno, de poner frases frente a tu espejo, de repetirte mentalmente ciertas cosas, de arriesgarte a hacer algo que nunca habías hecho a ver si te gusta. Pero obviamente para eso necesitas acompañamiento. Y yo les quisiera recomendar un libro que se llama Mind Over Mood. Lo venden aquí en Canadá y en Estados Unidos. No sé si se consigue en español, pero sé que está en inglés. Y es justamente de terapia conductual. El libro está hecho de la manera que tú lo puedas hacer por tu cuenta, o si tienes un psicólogo, porque esto no lo hacen los psicoanalistas, esto lo hacen los psicólogos, que es la psicología conductual, que te pueda colaborar. Entonces hay muchos recursos, pero busquen en las plataformas católicas. No se salgan de la religión. Como decía Yesida, a Dios no le queda grande la depresión y a ti tampoco te va a quedar grande, pero ve a la fuente, ve a la fuente de verdad, que es Cristo, y no te dejes engañar con mensajes de que si meditas se te va a cambiar el mundo. Eso no es verdad. Te vas a sentir más vacío. Entonces realmente los animamos a que siempre busquen lo que dice nuestra iglesia. Es cierto. Muy buen tip. Gracias, Mafe. Ya en el mismo artículo nos decía San Juan Pablo II, las armas para combatir la depresión, que es número uno, la oración. Luego, la eucaristía. Eso es algo que como católicos a veces, ay, bueno, el domingo cuando vaya a misa ya está bien. Pero si tenemos la posibilidad de ir entre semana o si de verdad que estamos atravesando por un problema duro de depresión, es ahí cuando más la necesitamos. Y por último también la comunidad. Claro que sí la familia, pero estar en una comunidad católica es fuertísimo, es de mucha, mucha ayuda. Entonces esas serían tres cosas que podemos hacer como católicos. Y otra que se me pasaba, la contemplación. Mencionábamos antes de la meditación que eso es como de la nueva era y es lo que te venden en los medios, como que es muy, muy de moda, ¿no? Bueno, nosotros católicos tenemos la contemplación también. Invito a todas las personas que nos escuchen, que lean un poquito más. Es, es muy, muy bonita. De pronto, más sobre el tema de la depresión, es recomendarle a cada persona que esté con los ojos muy abiertos para poder detectar cuando algún familiar empieza a presentar ese tipo de conductas. Porque la depresión es una enfermedad, pero no es una enfermedad como cualquier otra. Porque si tú te cortas, te ves una herida y la gente tiene compasión de ti. Pero la depresión no. La depresión, tú ves la persona y está normal. Entonces la gente dice, esto no tiene ningún problema, tratémoslo como cualquier otro. Pero si tú te partes un pie, la gente te da la mano y te ayuda a subir. Si tú te partes una mano, la gente te colabora. Pero en la depresión no. En la depresión la gente tiene herido el corazón. Entonces eso no se ve. Entonces es saber que es una enfermedad real, que existe y que es latente. O sea, es algo que es muy letal como cualquier ataque al corazón. Es eso. Sí, ahí es donde digamos que esa herida en el corazón, como dice Azul, la contemplación, ¿no? Ir al Santísimo. Yo sé que ahorita en tiempos de pandemia puede ser complicado, pero, gloria a Dios, existe la tecnología y puedes aún en tu casa buscar la exposición al Santísimo virtual. O si tienes la posibilidad de ir a la iglesia, incluso mucho mejor. Es sentarse ahí frente a Él y dejar que Él poquito a poquito te vaya quitando esas heridas del corazón. Pero personalmente pienso que esa es la mejor herramienta, ¿no? La oración, la eucaristía. Y buscar ayuda profesional, pero la ayuda profesional se queda a veces corta. Entonces, por eso es que nos encanta este programa, porque combina las dos fuentes maravillosas de dar vida, que es Dios y lo que como profesionales de la salud aprendemos y ofrecemos nuestros dones al servicio del Señor, ¿no? Entonces, no se queden solo con una cosa. Siempre busquen las dos. Vayan a buscar ayuda profesional, pero, como dice Azul, no hay nada más grande que la eucaristía. Si recurrimos a Dios, su fuerza te cobijará. Él está en tus caminos. Su amor no cambia, no se cansa, no se desgasta. Él quiere darte abundantes bendiciones. Confía. Qué lindo, qué lindo, Silvita. Pues, creo que, digo, es un tema muy extenso, muy importante. Desafortunadamente, es grande la cifra de personas que sufren depresión, gente que sufre ansiedad. Se calculan más de 350 millones en el mundo, personas con depresión. Realmente esto afecta, pues, la productividad y todo, tanto en la familia como en el trabajo, ¿no? Más de 250 personas, más de 250 millones de personas también están en trastornos de ansiedad. Esto es la antesala, muchas veces también a la depresión. Entonces, hay que estar al pendiente, como decía Yesida, hay que estar al pendiente de todos nuestros familiares, amigos, porque a veces lo podemos dejar como que, ah, está pasando un mal momento, ah, déjalo, dale su tiempo y todo, pero a veces eso se vuelve olvido, eso se vuelve aislamiento. Entonces, también no debemos de permitir eso, ¿no? Tenemos que estar ahí a la mano, como dices, si te fracturas un pie y necesitas subir o bajar del carro, va a haber alguien que se acerque. Y de la misma manera lo tenemos que hacer con la depresión, ¿no? Si vemos que alguien está pasando por un mal momento, acercarnos, ofrecerle la mano, como dicen, ofrecer el hombro, ¿no? Porque muchas veces, a veces no es necesario, a lo mejor, hablar con una persona, o sea, porque muchas veces también no sabemos qué expresar o cómo llegar a esa persona. Simplemente con el estar a su lado, el hacer la compañía o el escuchar, a veces es lo que más necesita una gente, ¿no? Y eso lo vemos también en la práctica médica. Muchos de nuestros pacientes llegan y lo que quieren ser es ser escuchados, no nada más recetados. Si bien el darles un tratamiento, el ofrecerle medicamento, el ofrecerle sustancias, le van a quitar el dolor de una manera física, pero internamente, espiritualmente, ellos siguen con lo mismo. Entonces, a veces lo único que necesita la gente es hablar y que nosotros la escuchemos. Entonces, brindamos ese servicio como profesionistas, brindamos ese servicio a nuestros pacientes, pero como amigos, como comunidad, a nuestros semejantes, ¿no? Muchas veces, a veces, y es difícil encontrar a un joven triste, normalmente son joviales, divertidos, pero ver a la juventud en estas situaciones, situaciones, tristes, desapegados, aislados, de verdad que es preocupante, porque ¿qué va a hacer más adelante de ellos, no? Entonces, hay que buscarlos, hay que no atosigarlos, no obligarlos a hacer cosas que no le gusten, pero sí acercarnos a ellos y escucharlos y orientarlos a que a lo mejor también reciban un tratamiento con un especialista, pero también ofrecerle nuestro apoyo, nuestra compañía, y qué mejor poder también hablarles de Dios, ¿no? Muchas veces también es difícil con los jóvenes a lo mejor tratar de religión, porque a veces se llega de una manera que no es a lo mejor la adecuada o a lo mejor lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Porque a veces es, tienes que ir a misa y a veces lo hacen nada más como obligación, no nada más, no con el sentido de querer hacerlo, o sea, si no, ay, es domingo otra vez, tenemos que ir a misa, o sea, se vuelve una rutina, vamos a misa, después vamos a almorzar, o vamos a comer, o vamos a hacer esto, y ya saben que es una rutina de ese día, ¿no? Hay que ofrecerlos, hay que acompañarlos, hay que llevarlos a la iglesia para que sientan ese confort, esa tranquilidad, estando dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces también nos lo vemos? Llegan a la misa y están con el celular, están distraídos, están haciendo actos de presencia nada más, pero realmente no está en la intención basada de escuchar la misa, escuchar la palabra de Dios y ponernos en esa comunicación con nuestro Señor. Ese es un muy buen punto y justamente hace poco hicimos un evento para jóvenes aquí en la parroquia de San James. Vinieron 50 muchachos y la idea era mostrarles a un Dios diferente, un Dios creativo. Lo que tú dices es que tienes que ir a misa, no es que me gustaría que fueras a misa, me gustaría que te acercaras a Dios. No es darles órdenes, es dejar que ellos poco a poco sientan la necesidad, pero sí pidámosle a Dios que nos haga ser creativos como padres o familiares, que nos ayude a mostrar un Dios vivo, no un Dios obligado, sino que realmente ellos al vernos digan, oiga, yo quiero también un poquito de eso. Y por eso es muy importante también para los muchachos que nos puedan estar escuchando, hay grupos parroquiales o para jóvenes en todo lado. Intenta, intenta ir, de pronto te aburres al principio, de pronto te gusta, pero lo más importante es que busques también tu propia manera de conectarte con Dios. La música católica es algo que te puede conectar muchísimo y en nuestra página de San José Radio Canadá hay algunos cantautores con canciones muy lindas que te pueden ayudar a orar también. Y es lo que tú dices, Gil, es darles esa ayuda idónea, pero a través de la creatividad de Dios. Jesús era totalmente creativo, Él se inventaba las parábolas, Él se paraba en barca, se montaba en montañas, veía a la gente en los árboles, ven, bájate, que quiero ir a tu casa, pero Él no era siempre el mismo, Él no era rutinario y pienso que la rutina también mata y como papás tenemos que ser creativos. Vamos a misa, sí, pero después no puede ser el mismo almuerzo en el mismo lugar, en el mismo restaurante, hay que hacer cosas diferentes y hay que escucharlos y si al niño le gusta el hot dog y a mí no me gusta, bueno, de pronto comete uno con tu hijo y déjalo que Él se sienta importante, pero es muy importante lo que tú dices Gil de demostrar a Dios y escuchar, escuchar mucho y ser creativos para nuestros hijos. Y otro punto es también no creerles que Dios es malo, Dios castiga, muchas veces si no vas a la misa, si no vas a esto, Dios te va a castigar, Dios no castiga, Él está ahí para escucharnos, Él está ahí para ayudarnos, Él no nos va a castigar, entonces también quitarle esa creencia a los jóvenes de que si no haces esto, te va a castigar Dios, si no haces el otro, vas a tener un castigo, mentira, o sea, acercarse a Dios, orar, ayudarlos a tener esa comunicación con ellos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En este tiempo de pandemia hay que reinventarnos. Totalmente de acuerdo. Hay que dejar y hay que hacer como padres a estos chicos que están influenciados por muchas cosas y nosotros con nuestra fe católica centrarlos, llevarlos a Dios porque Dios puede realizar obras maravillosas en nosotros y nos abrimos y vemos su poder tan solo necesitamos algo, tener fe, confianza y querer dejar atrás las ataduras, transformar nuestro corazón y encaminar la vida por los rieles del amor. Entonces podemos, nosotros somos los padres, los líderes, los guías de nuestros hijos, nuestros hijos queremos lo mejor para ellos y lo mejor es darle a conocer todo esto de nosotros mismos y nuestras experiencias con amor y paciencia lo vamos a lograr. Hay que reinventarnos en este tiempo de pandemia. Así es, se va a lograr. Muy bien. Y bueno, y si de casualidad alguno de sus hijos está renuente, no quiere escuchar, está pasando por la depresión y no quiere escucharle, bueno, me voy a robar una frase del doctor Gonzalo que es, bueno, si no puedes hablarle a los chicos de Dios, háblele a Dios de los chicos. Entonces tú como papá encomiéndalos que la señora se nueva todas las cosas como contábamos y no los va a desamparar. Amén. 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 Bueno, y para continuar tenemos una invitada de lujo el día de hoy, manteles largos aquí en el estudio porque Mafe nos va a compartir un poquito más sobre su experiencia con esto de la depresión. Gracias Mafe por abrir tu corazón y contarnos. Ah, qué bonita, no sé si me merezcan las manteles, pero bueno, la verdad yo a los 16 años fui diagnosticada con depresión. Tengo 35 y pues la verdad si les soy sincera yo pienso que yo tenía los síntomas desde mucho más antes. Cuando me diagnosticaron pues fue como si se me hubiera roto el mundo, pero yo sabía, yo era consciente de que algo no andaba bien conmigo misma y comencé a buscar ayuda. Fui a psicoterapia pero personalmente a mí la psicoterapia no me funcionó bien. Es enondar mucho y de una manera un poco abstracta para mi manera de ser y ahí fue donde por cosas del destino, no, del destino no, por diocidencias llegué a un grupo de oración de la renovación carismática de Bogotá y la verdad con solo entrar en ese lugar yo comencé a llorar como muy pocas veces lo hacía o lo hago en público pero sentía en mi corazón como si alguien me estuviera abrazando como ese abrazo que no había recibido en tanto tiempo y ese día yo supe que había esperanza que era lo que hablamos o sea cuando uno está en estos caminos de la depresión uno ve todo oscuro yo siempre le he dicho a decir mi esposo la depresión es como ver el mundo con unas gafas grises como cuando hay mucha neblina y no puedes ver absolutamente nada así es el mundo o sea nada puede estar el sol más grande y tú no lo ves y te da miedo todo te da miedo tus propias decisiones no sabes si llegar a la derecha o ir a la izquierda así pararte o no pararte si estudiar o no estudiar es una zozobra todo el tiempo que es demasiado difícil y como les decía al inicio del programa el paso más más complicado para mí era el primer paso de sacar el pie de la cama recuerdo que tenía familiares que me decían pero haga algo levántese y yo realmente por dentro gritaba como no puedo no puedo no soy capaz o sea para qué me voy a parar que hay afuera si es tristeza todo entonces ahí es donde ese apoyo social es tan importante y lastimosamente no lo tuve no tuve ese apoyo social por muchos años pero la oración se convirtió como en una fuente tan imaginable como tan tan grande que ustedes no se pueden imaginar que yo me iba sola a misa yo los domingos le decía a toda mi familia vamos a misa y todos ocupados en mil cosas y yo prefería irme sola a misa eso sí cuando era momento de la paz ustedes saben que en Colombia todo el mundo o sea la paz así no se conozca yo me sentía terrible yo era mirando para todos lados como que nadie se da cuenta que estoy sola pero yo no podía dejar de ir a misa era una cosa que si yo no iba yo no estaba bien y comencé a ir a misa también entre semana no tenía ni idea que era orar un santísimo pero en ese grupo de oración me enseñaron y la verdad ellos poco a poco me fueron dando muchísima luz y Dios me dio como esa ayuda idónea que fueron dos psicólogos que me ayudaron muchísimo una de ellas se llamó María Jimena que le agradezco en el alma ella estuvo el día que yo me casé y yo la abrazaba y le decía por ustedes que yo pude vivir y el otro es Juan Jacobo Calume que lo van a escuchar más adelante es un excelente ser humano y le agradezco mucho pero como les decía se necesita mucho apoyo para poder salir de esto y cuando yo miro atrás yo veo mi vida como si fueran fichas de dominó si han visto como cuando se hacen caminos y hay una ficha de dominó tras la otra yo sentí ese día que yo fui a ese grupo de oración que Dios como que movió la primera y de ahí para allá todo ha venido como encajando pero claro cada ficha que se caía dolía muchísimo y era una espina que había que sacar y dolía pero bastante entonces muchas veces tuve miedo muchas veces no quise sacar la espina así como Dios me lo pedía en mi corazón y llegué a afectar las relaciones más cercanas desde mi vida y algo un anhelo muy grande era Dios déjame empezar en otro lugar donde nadie me conozca ustedes me ven ahorita y yo no soy ni la sombra de lo que yo fui en Colombia lastimosamente era la amargada era la malgeniada era la aburrida la niña sin amigos y yo le pedí a Dios que me llevara a otro lado y me vino a traer a Canadá a los 27 años y ahí empezó ahí sí empezó mi vida comencé a disfrutar de mi esposo comencé a disfrutar de mi hija por misericordia de Dios conocí a Yesid y por misericordia de Dios tuvimos a María Lucía pero ahí sí comencé yo a sentir lo que era ser libre lo que era ser yo misma quitarme todas esas máscaras que durante tantos años yo me había puesto y no sé si se acuerdan la escena de Peter Pan cuando él pierde la sombra y la está buscando desesperadamente para mí era lo contrario yo quería quitarme la sombra y botarla yo no quería ver nada negro alrededor y la depresión rondó en mi vida durante muchísimos años como esa sombra que iba y venía cuando yo llego a Canadá yo comencé a buscar guías espirituales o sea sacerdotes antes el grupo de oración suplía muchas cosas en Canadá no conseguí un grupo de oración pero conseguí excelentes guías espirituales como el padre Germán del Fallé Charité de Quebec luego conozco al padre Juan Triviño que en paz descanse que alma tan pura que hombre para escuchar él se sentaba y me escuchaba horas y lo único que me decía es Dios la ama yo la amo tranquila él no me juzgaba él no me señalaba él no me decía que yo no daba de mi parte ni nada de esas cosas él me escuchaba como un papá yo adoraba ir con el padre Juan y a veces hasta me me iba sin o sea como estoy enferma no puedo trabajar pero me daba mentira era solo para ir a hablar con él y él me presenta al padre Gustavo quien actualmente es mi guía espiritual pero estas personas han hecho que esas fichas de dominó salgan más fácil y es como ese cirujano perfecto que llegaba y sacaba esa astillita que estaba en mi corazón y me permitió sanar muchas cosas pero la verdad aparte de o no pero en adición a conocer al padre Gustavo él me enseñó el amor por María a mí me costaba mucho la religión o sea yo me llenaba a través del Espíritu Santo que fue la primera persona de Jesús que yo conocí de la Divina Trinidad que pude conocer pero el padre y el hijo me costaban mucho porque vi un Dios castigador como el padre un poco que tuve como los hermanos que tuve entonces no era lindo ver a Dios crucificado porque sentía que me estaba crucificando cada día no era lindo ver a Jesús como un hermano porque porque no lo sentía no lo tenía y cuando el padre Gustavo me presenta a María fue más fácil para mí comenzar a a dejar de darme tanto palo porque María para mí fue como esa mamá que me cogió que me abrazó que me cuidó que me levantó y ella es la intercesora de nosotros ella le habla a Dios por nosotros y nos pone las rodillas y nos acaricia y ella en dos años que yo llevo de consagrada me ha sacado todas las espinas que yo nunca quise sacar y lo ha hecho de una manera mágica y totalmente majestuosa entonces yo si los invito a que a que conozcan de María a que busquen acercarse a María porque muchas veces tenemos depresión pero por esa el que dirán tenemos depresión pero porque vemos ese Dios duro como decía Gil porque nos enseñan eso como te portaste así entonces Dios ya no te quiere o yo ya no te quiero porque te portaste de esta manera y esas son cosas que no hay que decirle a los hijos yo era de esas que otra vez está amargada entonces dejémosla en la cama que mamera y se iban y yo no es que esté amargada me puedes ayudar y eso eso es lo duro pero con María yo sentí muchísima paz y gloria a Dios puedo decir que estoy sacando la cabeza que fueron muchos años pero no tiene que ser así para ustedes si ustedes tienen una familia que los apoye que los ayude que los anime van a salir más rápido que yo ¿quién iba a imaginar no? porque desde que te conocí el año pasado en el bazar y siempre te vi alegre feliz jovial madre esposa y qué rico que hayas abierto tu corazón para nosotros porque sí caras vemos corazones no sabemos y hoy por ti mañana por mí gracias mafe no con mucho gusto y lo que tú dices Silvita uno no son máscaras antes lo eran yo pienso es que yo he aprendido a darle lo mejor a Dios y y darle lo mejor a los demás porque ya no quiero sufrir más y y por eso es que me encanta que no se den cuenta porque ya no lo oculto es simplemente que yo sé que estoy en un proceso de sanación y que Dios está ahí de mi mano y a veces hay que de pronto volver a empezar en otro lugar y no sé arriesgate si tienes un sueño un proyecto dale dale con toda que si es de Dios se te van a dar las cosas porque a mí me sirvió salir de todo y dejarlo todo y nada pues contenta de poder ayudarles un poco a los que viven esto también gracias gracias por compartir mira que como dice Silvia yo te veo te conocí obviamente para iniciar grupo Moscati tan generosa tan paciente tan linda no me hubiese imaginado lo que yo creo es que siempre ha sido así no es que hayas cambiado siempre ha sido así lo que pasa es que estaba digamos pasó una nube gris pasó una nube gris pero los tiempos de Dios son maravillosos él sabía cómo cuándo y dónde y todo lo que pasaste tenía que pasar para que tú tuvieras esta fuerza estas ganas esta hambre este enamoramiento con él si no a lo mejor no pasaba todo es perfecto entonces si así es por eso es que yo amo esa idea del dominó yo le he dicho a Jessy mil veces es te das cuenta todo va encajando todo va cayendo cada ficha y es acercarse más y obviamente a veces me desanimo y vengo donde el padre y le digo padre pero me dice ¿cuánto llevas de convertida a vos? así como habla él y nada me da me da ánimo pero de verdad que la iglesia tiene todo lo que uno necesita ese guía espiritual búsquenlo de verdad yo se lo pedí a la virgen cuando yo me consagré eso fue lo que yo le pedí un guía espiritual y me lo trajo y me lo trajo con bombos y platillos y ahora antes ahora me veo a gatas con todo lo que estoy haciendo en la parroquia pero es por lo mismo porque como ustedes dicen esa era yo desde siempre solo que está tapada en muchas cosas pero con la ayuda de Dios miren si me ven a mí y yo pude cualquiera puede eso sí es seguro tú puedes yo puedo todos podemos amén amén gracias mafe continuamos entonces con Silvia que nos va a compartir algunos tips algunas recomendaciones para combatir la depresión gracias mi Asu entonces mis queridos radioescuchas si te encuentras estresado ansioso depresivo enojado agotado es señal que estás pasando menos tiempo con Dios y más tiempo con el mundo recordemos su palabra Jesús nos dijo mi paz les dejo mi paz les doy para conservar la paz no juzguemos si juzgamos nos equivocaremos y perderemos la paz perdonemos comprendamos y con humildad reconozcamos nuestros defectos y nuestros talentos para poder ponerlos al servicio de los demás como ahorita nosotros equipo gracias dejemos atrás las tristezas despójate del enojo y con la fuerza de Dios despide lejos la depresión deja que Dios pinte de colores tus días solo su amor sana protege y guía la felicidad porque cuando te dejas guiar por Dios verás lo imposible suceder en tu vida pidamos entonces al Señor cuando la depresión se va metiendo por la grieta de mi ánimo decaído ven pronto extiende tu mano posala en mi mente aturdida y con tu soplo de tu espíritu ahuyenta el pesimismo y todo mal pensamiento que quiera apoderarse de mí Dios sé que no me dejará solo en medio de la tormenta ni me harás desfallecer en las adversidades abro mi corazón llénalo de vida e impulso para salir adelante revístelo con tu poder para que no entre en él el desánimo por los fracasos recordemos amigos que nuestro Dios es un Dios de protección y de amor es el Dios de los consuelos sigue adelante confía en que su mano amiga te sostiene en caídas te levanta y te va llevando por camino del bien créelo no te dejes achicar por el pesimismo cuando sientas miedo no importa cuáles sean los obstáculos a superar ni su tamaño la gracia de Dios siempre será más grande él es el Dios de lo imposible ánimo deja tus tristezas despójate del enojo y con la fuerza de Dios despide lejos la depresión deja que Dios pinte de colores tus días solo su amor sana protege y guía hacia la felicidad porque cuando te dejas guiar por Dios verás lo imposible suceder en tu vida ahora vamos a hablar sobre cinco tips moscate antidepresión entonces son cinco pasos para vencer la depresión el primero superponga a Dios sobre su autoimagen segundo acepte el perdón de Dios por sus pecados tercero acéptese como hijo o hija de Dios cuarto visualice por fe las metas fundamentales de su vida quinto visualícese a medida que Dios lo moldea otro gran tema que traemos para esta semana y de tarea son lunes como es adentro es afuera es decir yo creo el mundo a mi alrededor el martes de tarea la felicidad está en mi misma hoy puedo ser feliz eso para el martes no se les olvide miércoles soy única y reemplazable nadie puede completar mi misión en la vida somos únicos e hijos de Dios jueves el mundo es un lugar maravilloso y yo puedo disfrutarlo vamos a disfrutarlo vamos a prepararnos viernes hoy hoy no me voy a preocupar por las cosas que no puedo cambiar déjalo en manos de Dios sábado hoy voy a hacer una diferencia en la vida de alguien acordémonos de nuestros hermanos nuestros amigos llamémoslos contactémonos ayudémoslos domingo no soy mi pasado y no soy mis defectos hoy pienso en positivo porque soy hijo o hija de Dios y los invitamos a misa y para cerrar mis segmentos mis queridos compañeros y radioescuchas les he traído los salmos no hay que olvidar la biblia el salmo 6 es la oración en momentos de angustia el salmo 27 bendiciendo venciendo el miedo el salmo 37 oración para vencer el miedo y el salmo 91 oración de protección entonces ahí dejamos dos tareitas muchas gracias muchas gracias a ti Silvia me encantó como cerraste esa parte de los tips con los salmos porque encaja perfecto con el siguiente segmento que es para finalizar este programa tenemos el segmento de oración y que mejor oración como nos decía San Juan Pablo II que los salmos cuando tenemos un problema una tristeza una depresión los salmos son como un bálsamo para el alma y tú mencionabas el salmo 6 27 37 y 91 me gustaría adherir a esos el 17 y el 21 la oración del inocente es muy lindo pedirle a Dios aquí estoy no me dejes y ya para concluir tengo una oración más que es de San Pío de Pietrechina el padre Pío que estamos en el mes de septiembre y creo que es perfecto para rezar esta oración estamos pasando por una situación difícil es una oración para pedirle al Señor que no nos deje quédate conmigo Señor porque es necesario que estés presente para que no te olvide ya sabes lo fácil que te abandono quédate conmigo Señor porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo quédate conmigo Señor porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor quédate conmigo Señor porque tú eres mi luz y sin ti estoy en las tinieblas quédate conmigo Señor para mostrarme tu voluntad quédate conmigo Señor para que escuche tu voz y te siga quédate conmigo Señor porque deseo amarte mucho y estar siempre tu compañía quédate conmigo Señor si deseas que te sea fiel quédate conmigo Señor porque por pobre que sea mi alma quiero que sea un lugar de consuelo para ti un nido de amor amén que hermosa oración pedimos a Dios que se quede con nosotros también en el grupo para que podamos seguir llevando su palabra compartiendo a todas estas personas que nos escuchan y a todos quienes quieran abrirle el corazón a nuestro Señor Jesucristo gracias chicos pues un gusto estar hoy el día de hoy compartiendo con todos ustedes y con todo lo que nos escuchan esperamos nos puedan acompañar la próxima semana misma hora y mismo canal y recuerden si quieren escribir a nuestro programa mándenos un email a grupomoscati arroba gmail punto com hasta luego nos vemos gracias equipo encontremos juntos fuerzas y ánimos cuando el dolor y la desesperanza entren en nuestras vidas la enfermedad del cuerpo se salva con la redención del alma tu oración hace eco en el cielo estás escuchando San José Radio Canadá transmitiendo desde la ciudad de Toronto reflexiones teología cantos entrevistas y mucho más por la intercesión de San José patrón universal de la iglesia esta señal nos lleva al encuentro con Dios chau no no en bat los de la iglesia más